El movimiento Acción Universitaria contabiliza unas 150 expulsiones de estudiantes universitarios de las casas de estudios públicos, por diferencias políticas desde el 2018 hasta la fecha. Pues Acción Universitaria como movimiento que está comprometido con la situación de los estudiantes expulsados, hemos enviado a inicios de este año una carta solicitando el reintegro de los estudiantes a la UNAM Managua, por ejemplo, a los directivos de las universidades públicas. Sin embargo, pues obviamente no hemos tenido respuesta. Igual con todos los elementos legales que hemos tratado de enviar, tampoco hemos tenido respuestas, no se nos dio lugar a varios elementos también legales que ingresamos, tampoco se nos dio respuesta. Y hasta el momento seguimos teniendo a los estudiantes fuera de las universidades. No se les ha permitido el reintegro. Hasta el momento nosotros en nuestro informe sobre los estudiantes expulsados corroboramos 109 expulsiones. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha informado que ya en 2021, en este momento, tenemos 150 expulsados. Denuncian que se continúan violentando los derechos de los estudiantes y que esto viola gravemente la autonomía universitaria. El mayor problema es que además de tener la expulsión como tal, tampoco hemos tenido o no hemos logrado tener acceso, los estudiantes expulsados tampoco han tenido o logrado tener acceso a sus papeles, a sus documentos legales para poder continuar en otra universidad. En otras universidades necesitamos o se necesitan, por ejemplo, para convalidar clases, para poder continuar, no desde cero, sino llegar a tener, digamos, una continuación de la carrera, pues se necesitan varios documentos que la universidad debe, por ley, brindarle a los estudiantes que expulsó. Entonces, además de la ilegalidad que se está cometiendo al expulsar a los estudiantes sin derecho a la réplica o a la legítima defensa, pues tampoco se les están entregando los documentos necesarios para poder continuar los estudios. Ni en Nicaragua, ni en el exterior. La UNAM León tiene un documento, lanzó un documento de notificación a estos estudiantes, cinco estudiantes, que vamos a omitir los nombres por cuestiones de seguridad, pero están, los tiene ya documentados los organismos de derechos humanos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.